Hola que tal como estan? Vemos ahora este nuevo modelo Esta nueva linea de zapatos de fútbol Adidas Así como lo fueron también O como lo son en todo caso F50 Predator y Alipure Esta linea Nitro Church O Nitro Con un diseño distinto Bueno en todo caso la aplicación para todas las tecnologías Se da para la alta gama de zapatos de fútbol O chimpunes Como ya conocemos En este caso tenemos aquí el zapato deportivo Para fútbol o fútbol En grasa sintético O en terreno duro Estas Nitro Church 3.0 Traction La capellada esta completamente hecha en fibra sintética Veamos el diseño del producto Con esta banda que cruza en color amarillo En toda la parte del empeine Lo que seria en la bota de alta gama Esta especie de liga Para dar efecto y sujeción al medio del pie Ahí está Ahí está el logo del producto Nitro Church Las tres franjas De adidas El diseño en la parte del talón Ahí están los pasadores ligeramente tirados hacia la parte derecha En planos delgados Ahí está la parte de la lengüeta En la parte superior del logo de la marca La parte interna es de material textil Medianamente acolchado Es de color verde Como se aprecia Y la manufactura de este producto Made in Indonesia Chicos Veamosla nuevamente Estas es Bueno Digamos así La nueva línea de zapatos deportivos Nitro Church O nitro de adidas Disponibles ya aquí en tu web virtual Neodeportes.com.p